Iniciamos la patrulla nocturna de la capital con la paradójica fuga de tres jóvenes que se encontraban recluidas en el centro de protección para menores Sagrado Corazón ubicado en la colonia 21 de octubre a altas horas de la noche y bajo circunstancias que puso en riesgo la vida de las menores. Lo paradójico de esta fuga es que las menores la realizaron con total parsimonia y bajo la mirada de policías militares, policía nacional y de los custodios del mismo centro, quienes participaron pero como espectadores ante el espectáculo que las jóvenes brindaron al tiempo que concretaban la fuga. Según detalles de uno de los custodios del centro, el acto de fuga de estas tres menores de edad fue motivado por la inconformidad que les genera permanecer en dicho centro y quienes irónicamente solicitaban ser llevadas a la cárcel para mujeres PENFAS ubicada en Támara para reunirse con integrantes de pandillas con las cuales ellas simpatizan o pertenecen. En ese sentido y ante la imposibilidad de poder atravesar los portones del centro, las tres jóvenes idearon una temeraria fuga a través del alto techo del inmueble para llegar al muro y luego saltar hacia la calle, pese a la cantidad de cables con corriente eléctrica que cruzan el techo de esas instalaciones. Sin embargo, una vez que lograron subirse al techo se encontraron con la peligrosa altura entre el punto donde ellas se subieron y el suelo, por lo que permitió que los custodios las entretuvieran mientras tomaban una decisión para evitar la fuga de las jóvenes que desde hace varios años se encontraban aisladas en este centro de protección sagrado corazón por causas aún no detalladas por las autoridades. Y pese al riesgo que les representó haberse subido al techo, las menores prefirieron permanecer en ese punto que bajar hacia el interior de donde tanto anhelaban huir, posición que dificultó que los custodios retomaran el control sobre ellas, por lo que se vieron en la necesidad de hacer un llamado de emergencia y solicitar la colaboración del cuerpo de bomberos. Dichos elementos se apersonaron con el equipo especial para efectuar la labor de rescate de las jóvenes, las que bajaron tranquilamente por las escaleras de los vehículos hacia la calle donde, una vez libres y bajo la presencia policial y militar, abandonaron el lugar. Ahora pasamos a informar sobre los detalles del accidente vehicular ocurrido esta madrugada en la vía aérea que del Estadio Nacional dirige hacia el bulevar Kuwait y del cual resultaron ocho personas lesionadas, entre ellas dos de gravedad. El total de las víctimas de este accidente protagonizado por un solo vehículo de tipo pickup se trata de policías activos que, al encontrarse de franco o de día libre, decidieron en grupo salir a departir, cometiendo el gravísimo error de consumir bebidas alcohólicas, inclusive el conductor, quien sin pensarlo dos veces decidió tomar el control del volante una vez que decidieron partir de regreso a sus hogares. Y cuando pasaban por esta reducida calle, el conductor perdió el control del volante, por lo que el vehículo impactó en repetidas ocasiones en los bordes de la vía rápida, impactos que hacían que los ocupantes que iban en la paila del automotor cayeran hacia el suelo, generando de esta manera el lamentable saldo de dos miembros de la Policía Nacional con heridas de gravedad, de los cuales uno fue identificado como José Reinaldo Rodríguez, mientras que los otros seis, siempre policías, resultaron con lesiones leves que les permitió ser atendidos en el lugar del accidente, aunque posteriormente fueron trasladados al Seguro Social. Y estos son los rostros y el ambiente que se creó en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, una vez que cayeran las horas de la noche e inclusive de la madrugada, donde se vivió desesperación, cansancio y expectativa entre los diferentes equipos de medios de comunicación, familiares y defensores de los hondureños imputados por el caso Pandora, que participaron en la segunda etapa de la audiencia inicial, la que se extendió hasta horas de la mañana, pese a haber iniciado en horas del mediodía de ayer. Más información de la Patrulla Nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Gracias Carlos Llanes, buen día Honduras. Seguimos con la Patrulla Nocturna desde San Pedro Sula y alrededores. Iniciamos con un accidente ocurrido anoche en la entrada del populoso sector López Arellano de Choloma Cortés, donde varias personas se salvaron de ser embestidas por uno de los vehículos participantes. Sin embargo, un ciudadano que esperaba bus resultó lesionado, pero fue atendido de inmediato por una ambulancia ya que sufrió algunos golpes y rasguños en su intento por escapar de la muerte. También en Choloma, un mecánico automotriz fue detenido por unidades de la Policía Nacional, luego de una vigilancia y el seguimiento respectivo. Agentes policiales requirieron al joven de nombre Fernando Enrique Fonseca Martínez en la colonia 11 de abril, de donde es residente. El motivo por el cual detuvieron a Fonseca Martínez es por el delito de portación ilegal de arma comercial, ya que no tenía los documentos legales para llevar entre sus pertenencias un revólver calibre 38 milímetros con cuatro proyectiles sin percutar. El detenido fue trasladado hasta la primera estación de la Policía Nacional en San Pedro Sula para continuar con el proceso correspondiente por parte de la Fiscalía de turno del Ministerio Público. A ese mismo lugar, de igual manera fue trasladado desde San Manuel Cortés, un hombre que portaba una licencia de conducir falsa y a nombre de otra persona. José Miguel Alvarado Lazo, de 34 años de edad, fue arrestado por miembros de la Policía Preventiva en el municipio antes mencionado durante una saturación. Al momento de pedir sus documentos personales, Alvarado Lazo mostró la licencia y al verificar el número de cédula que aparece en ella, los agentes policiales fueron advertidos por la Central de Comunicaciones de que no coincidía con el nombre ese número de identidad, por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público para ser acusado formalmente por los delitos de uso de documentos falsos y uso de nombres supuestos. Desde la ciudad de la CEIBA, Germán Vallecillo tiene más información para la Patrulla Nocturna. Muchas gracias, iniciamos la Patrulla Nocturna mostrando cómo esta unidad del Cuerpo de Bomberos se desplaza para atender un llamado del público sobre un supuesto incendio. Al llegar al lugar de los hechos no encontraron más que un conato, así nos lo confirma el Teniente Carlos Peña. Cuando se nos reportó lo que es un incendio, al llegar al lugar verificamos que fue un conato de incendio, lo que fue frente a Puma, donde está la iglesia, ya está bajo control, únicamente solo se está haciendo recabación de datos. Estuvimos también el reporte de otro conato de incendio en el sector ese, exactamente en Barrio de Sierra Pina, donde asistió la unidad de esa zona. Se hizo control inmediatamente del incendio, ya que habían dejado una estufa de LPG totalmente prendida y se hizo el control sin ningún problema. También se nos ha reportado dos enjambres de abejas revueltas en diferentes sectores, tanto lo que fue Colonia Casablanca y también una en la que es Colonia San Isidro. Aquí se tuvo que sacar de uno de los techos de una vivienda donde tenían temorizadas las personas. Gracias a Dios se hizo el control rápidamente. Y sobre el caso de una joven asesinada en la noche del miércoles en la Colonia Las Delicias, organizaciones feministas de esta ciudad opinan. Este debe ser un tema de Estado, no solo un tema de las organizaciones de mujeres, ya los niveles de odio y de saña con lo que les quitan la vida a las mujeres es histórico, solo aparecemos a veces en números, pero queremos acciones. De hecho, el domingo viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedirle cuentas al Estado sobre las acciones que ha hecho en relación entre otros temas, pero también trae el tema de los femicidios, porque los niveles de impunidad son altísimos, que es uno de los factores que también contribuyen a que en este país le quiten la vida a las mujeres porque no hay castigo, no hay sanción, a pesar de los esfuerzos que pudieran señalar, que de repente son producto más bien de las luchas y de las reivindicaciones que hacen los movimientos de mujeres en el tema de los derechos humanos de estas. Y esta es la actividad desarrollada por las ambulancias del 911 de COPECO durante las últimas horas. Hemos tenido atención en lo que son personas con accidentes viales, siempre en motocicleta, ¿verdad? Y personas con diferentes patologías, hipoglicemia, hipertensión. Y más el incidente que se tuvo hace unos minutos, que se reportó un incendio de parte de bomberos, el cual no reportaron lesionados, solo daños materiales. Hasta aquí la Patrulla Nocturna, gracias por su atención.